Nuestro equipo ha viajado hasta Asturias para conocer el nuevo Hyundai Kona, un vehículo que crece con respecto a su predecesor y que gana autonomía, lo que lo convierte en una opción muy interesante. Celebramos el 20 aniversario del Citroën Pluriel, un vehículo peculiar y que ha dado mucho de sí en estas dos décadas. Mientras, nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos del nuevo Lexus RX 450, uno de los modelos más icónicos de la firma nipona.